Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Premium sonido estéreo calidad. Adisala los auriculares Bluetooth 5.0 ofrecen una calidad de sonido HD sin pérdidas, y un potente rendimiento de graves con un controlador de altavoz de gran tamaño de 10 milímetros TWS3 de Surround Estéreo. Siente que estás escuchando el concierto en la escena. El chip de cancelación de ruido incorporado puede obtener la mejor experiencia musical incluso en entornos ruidosos. Bluetooth 5.0 auriculares inalámbricos verdaderos. Adisala los auriculares inalámbricos adoptan la tecnología Bluetooth 5.0 más avanzada, admite HSP, HFP, A2DP, APTX y proporciona una transmisión rápida, y estable sin pérdida de señal o pérdida de música. Experimentará sonidos transparentes y cristalinos sin distorsión. La cancelación de ruido incorporada mejora la captura de voz para llamadas HD perfectas. Emparejamiento en un paso. Recoja los auriculares Bluetooth estéreo del estuche de carga. Se emparejarán automáticamente. Luego, solo un paso ingrese fácilmente la configuración de Bluetooth del teléfono móvil para conectar los auriculares. No hay restricción maestro-esclavo. Puede usar fácilmente en modo único y modos binaurales. Control táctil inteligente UMI by Amazon. Los auriculares Bluetooth incorporados en el chip de control táctil de respuesta rápida controlan fácilmente su música y teléfono. Libérate del problema del botón físico, y evita que los botones lastimen tus oídos. Music on the go. Auriculares inalámbricos impermeables IPX7 puede durar más de 3.5 horas de tiempo de juego con una sola carga. El estuche de carga portátil puede proporcionar 20 horas adicionales de tiempo de reproducción para auriculares Bluetooth. Y con carga rápida Type-C el estuche de carga ultraligero puede caber en cualquier bolso OB. O comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.